Audiencia, saludos. Bueno, ¿cómo empezar? Empecemos por este cuento de nunca acabar. Llegan, se candidatizan, avanzan, triunfan desde hace 15 años por fraude, pero antes han ofrecido el oro y el moro. No sé a cuántos de ustedes les interesa la oferta. Debe ser porque saben de memoria que nunca las ofertas de esas se toman en serio, porque nunca se cumplen. Pero en eso no puede basarse, pues. El programa de acción de un candidato. Porque fundamentándose en ello, lo que hacen es burlarse de usted. ¿Y qué hace usted? Permitir que se burlen, pues. Daniel Novoa fue otro, el último o el penúltimo fue, Lazo, que ofreció no subir los impuestos. Si se acuerdan o ya no se acuerdan. ¿Por qué era importante esto? Porque cuando un impuesto sube un punto, no es que los precios de los bienes, productos, servicios, suben también un punto, no. Automáticamente suben también ese punto aritmético, más la especulación. Y entonces a usted se le hace más cara, más costosa la vida. Perdonen que sea un poco brusco en esta pregunta. ¿Algunos de ustedes sí se dan cuenta de esto o no? Van a un almacén y encuentran que lo que costaba 10, ahora cuesta 13 y 15. Y abren la billetera o la tarjeta de pago o la de crédito o la chequera y encuentran que tienen que rehacer el documento porque a subir ¿Sí se dan cuenta de eso? Cuando escuchan no más impuestos, significa más pan para la casa por parte de la población, del ciudadano común, menos gasto y más ahorro la gente en general oye impuestos, sistema fiscal, sanidad del Estado, tributos y es como si no lo entendiera. Por eso es que me he permitido ponerles un par de ejemplos simples y más bien simplones una subida impositiva impositiva no hace solamente subir aritméticamente los precios sino que los incrementa por especulación por cálculo, por perspectiva el vendedor, el productor para cubrirse no le aumenta un punto sino que aumenta tres y cuatro entonces como le dije y creo que tengo que volver a repetírselo la vida se le hace más cara más costosa hay menos plata para el pan hay menos plata para la mesa, para la casa para el arriendo, para el traslado, para el transporte, para la educación para la diversión espero haber sido explícito y claro en esto el señor Novoa tanto como el señor Lazo ofreció no subir impuestos y especialmente los impuestos que tienen recaudaciones masivas como el impuesto a la renta como el impuesto al valor agregado así es fue intención del señor Daniel Novoa enviar a la asamblea un proyecto económico urgente el tercero que mandó que manda para que la asamblea le apruebe un incremento del 12 al 15% en el IVA eso es grave créanmelo es grave porque todo el mundo compra y todo el mundo vende y las exenciones o las excepciones son como para reírse como para burlarse la generalidad la generalidad sigue comprando y vendiendo con el impuesto incrementado ya no 12 sino 15 y a eso como les dije y otra vez repito la especulación aquí viene y había mandado dos proyectos anteriores el uno tenía que ver con la energía un proyecto sin importancia créanmelo porque lo único que pretendía ese proyecto del señor Novoa era poner al servicio de los aprovechados de los oportunistas el manejo de las fuentes energéticas del país ecuatoriano termoeléctricas hidroelectricidad etcétera energía eólica ahora inclusive por eso fue el decreto a la asamblea ya deben tener preestablecido preconcebido cuál vivo será a carga o cuál corporación oportunista será a cargo de estas fuentes de energía y el otro proyecto porque ha mandado ya dos con el carácter económico urgentes también no es un interés inmediato de la comunidad sino para favorecer a grupos de intereses creados y ahora déjenme darles esta buena noticia conjuntamente con una pregunta ¿qué pasó el día martes de la semana anterior que la asamblea le negó al señor Novoa el incremento del 12 al 15% yo no logro entenderlo es una buena noticia para el pueblo ecuatoriano para el consumidor para el productor inclusive que tiene que importar insumos tienen que comprar materia prima y paga el IVA ¿qué pasó? hay posibilidades se impuso una condición del Partido Social Cristiano que ese sí ese partido no me convierte a mí en simpatizante ni estoy afiliado ese partido sí es no más impuestos y hasta este momento ha cumplido no más impuestos ni municipales ni estatales fue la intervención de este grupo político pero lo que no logro explicarme es la postura del correísmo el correísmo se sumó también obviamente a esto hay que agregarle porque no podían hacer otra cosa Pachacute construye el proyecto de incremento del IVA fue negado es una buena noticia es una buena noticia ya escucharemos lloviremos y veremos al sector oficial al gobierno gimiendo y llorando en este valle de lágrimas gimiendo y llorando diciendo que no tiene plata así dijo la señora Mónica la jarocha la ministra mexicana de gobierno que sabe cómo hacer cómo combatir al narcotráfico al crimen organizado pero que no tiene plata ya oiremos durante toda esta semana esa queja ese gemido no hay plata estamos en bancarrota estamos quebrados la caja fiscal está vacía pero hay remedio para esto pues claro que lo hay el tema es que no quieren aplicarlo porque estarían afectando a sus cuates señora carocha cuates del amigo a sus weis que we wei me explico estarían afectando a la banca por ejemplo hay remedios para esto llamar a china y decirle a china a los chinos no tenemos de dónde pagarles la deuda de 5 mil millones de dólares porque no tenemos fuentes y no les vamos a pagar adicionalmente por algo porque ustedes nos prestaron esa plata de manera vinculada a contratos operativos de construcción hechos por ustedes mismos que no sirven para nada ahí está coca codo sinclair y las otras hidroeléctricas mal hechas mal calculadas mal construidas con el préstamo de china entonces chinitos no vamos a pagarles y no es que queremos reestructurar la deuda con ustedes pedimos que nos la condonen porque sirvió para nada y resulta que ahora tenemos que duplicar la inversión con otro crédito que nos va a costar un ojo de la cara porque el crédito de ustedes sirvió para una construcción que no sirve para nada hay que hacer eso hay que ir al fondo monetario internacional no a decir pues como el señor Novoa dijo vengo aquí al fondo esto hace un mes porque si no me dan plata no me prestan plata no me voy a poder elegir textual eso dijo creen que ustedes que al fondo monetario le interesa un chocho que el señor Roboa se reelija o no el argumento era otro présteme facilítenme dinero reestructuremos la deuda porque la caja fiscal ecuatoriana está en dificultades no es no me voy a poder elegir que el fondo monetario es novoísta acaso pero es una muestra de cómo se están manejando las cosas ahora en el país no al fondo monetario se le está debiendo 8200 millones de dólares deuda hay que decirle no tenemos de dónde a menos que renegociemos los plazos tal vez y con suerte los intereses los periodos de gracia porque no hay de dónde pagarlos vamos a caer en default porque si no tengo plata no puedo salir a robar no puede el Ecuador mandar unos destacamentos de sus militares al Perú a Colombia a robar bancos para poder para pagar la deuda no hay de dónde les recuerdo algo en 1987 se rompió el oleoduct se acuerdan y entramos en una grave situación de no poder pagar la deuda y no poder cumplir con la programación presupuestaria era presidente el ingeniero Febrez Cordero llamó a sus ministros y les dijo no hay de dónde hemos perdido el petróleo reconstituir ese oleoducto va a costar bastante tiempo y bastante plata y un ministro que era el jefe del Frente Económico el doctor Carlos Julio Emanuel si no me equivoco porque los otros dos economistas eran Dajik y Francisco Suet pero creo que fue si mal no recuerdo casi estoy seguro tengo que revisar mi computador Carlos Julio Emanuel el que le dijo no hay cómo pagar señor presidente y no pagamos y cómo le digo eso al fondo monetario bueno le dijo permítame a mí decírselo y entonces medio asombrado medio sorprendido el presidente Febrez Cordero le encargó a este señor a este economista que fuera a los Estados Unidos y le dijera al fondo que no hay de dónde porque no tenemos petróleo la fuente principal de nuestros ingresos y si mal no recuerdo viajaron haciendo cabeza Emanuel también Suet y también Dajik y le dijeron al fondo no podemos pagar el fondo se puso duro les abrió la puerta y les pidió que la cierren por fuera cuentan anecdóticamente que los tres se fueron allá a la vuelta a comer una hamburguesa y enseguida vieron llegar agentes del fondo monetario que les dijeron no, no venimos a comer hamburguesa venimos a atenderles ¿qué les pasa? nos pasa que no hay de dónde y tienen que esperar hay que reestructurar la deuda y el fondo monetario aceptó aceptó así nomás son las cosas eso tiene que hacer el señor Novoa hacerse condonar los 5 mil millones de el crédito con China y pedirle al fondo monetario la reestructuración porque hoy no tenemos petróleo hoy la situación del país es créanmelo hartas veces 10, 12, 15, 20 veces peor que en 1987 hay razones más pesadas para actuar como estoy sugiriendo no es que se nos ha roto un oleoducto no ya no tenemos petróleo porque además el petróleo que teníamos está ignorado está hipotecado está entregado a los chinos entonces lo que falta es decisión política liderazgo pararse fuerte pararse duro somos un país pequeño si mucho más grande que Israel más grande que Suiza esos son países con gobernantes que tienen dignidad pues y cuando tienen que defender a sus ciudadanos a su sociedad civil lo hacen con interesa y logran lo que se proponen pero eso cuando hay voluntad política pero hay que preguntarle al señor Daniel Novoa la tercera cosa que tiene que hacer por Dios abra los oídos y los ojos disminuir el tamaño del estado no podemos tener un estado una sociedad un país con 17 millones de habitantes y 900 mil burócratas no se puede no hay de dónde que han multiplicado la tramitación que país de los grandes quiere venir a invertir acá un solo céntimo qué empresario de peso mundial quiere venir aquí a poner un solo centavo si se topa con una tramitología que demora un año dos años en aprobar el funcionamiento de una empresa y eso con dinero por debajo de la mesa porque es una burocracia generalmente corrupta acostumbrada a la coima al soborno al engrase qué país no es solamente un asunto de seguridad en virtud del cual ahorita en este momento todos los gobiernos del mundo dicen no viajen a Ecuador ni por turismo ni por nada si lo hacen será bajo su responsabilidad porque es un país inseguro pero es por el crimen organizado por el narcotráfico por el terrorismo frente a los cuales se ha armado un zainete un show el show de la guerra no va a pasar nada les apuesto cuánto quieren perder pero hablemos de la economía hablemos de la economía reducir el tamaño del estado para eso hay créditos blancos blandos perdón en los multilaterales para compraventa voluntaria de renuncias y empezar a disminuir la enorme carga burocrática no estoy pidiendo que se rebaje la inversión pública y la deuda social no es la carga burocrática que es otra cosa que correa la convirtió en un tóxico parasitario sanguijuela que se lleva todo nuestro esfuerzo chupa sangre chupa cabras esa es la enormidad del estado un estado innecesario pero yo me pregunto y le pregunto a usted con respeto y con mi derecho ciudadano yo derecho a preguntarle señor Novoa estaría usted dispuesto a que su voluntad política esté por encima de los intereses de la banca porque a la banca no le interesa la banca sigue gobernando este país la banca y los tenedores de los bonos usted trabaja para ellos señor Novoa o trabaja para el pueblo ecuatoriano en el curso de esta semana voy a entregarles a ustedes detallado porque tengo ya en mis manos el informe de las superintendencias de bancos del banco central ecuatoriano sobre las utilidades de la banca en el ecuador tiempos de lazo 2021 al finalizar el año hay una utilidad neta líquida de la banca de 520 millones 400 mil dólares 520 millones 400 mil dólares qué negocio produce eso por Dios pero si asustaron por esto asústense por lo que viene en el 2022 porque en 2021 por la información que tengo tuvieron que provisionar gastos para el año para el ejercicio siguiente por eso solamente ganaron 520 millones pero en el 2022 ganan los banqueros 916 millones 440 mil dólares 916 mil 916 mil dólares 4400 perdónen que lo repita remarcando y en el 2023 la utilidad de la banca es mayor en el 2023 del año que pasó hace poco la banca gana en bolsica se lleva con dinero nuestro porque operan apenas con un 10% de sus capitales propios el resto son nuestros depósitos gana mil millones 29 mil 300 mil millones 29 mil 300 gana la banca en el año 2023 y cuando hablo de la banca hablo también de ese grupo antipatria apátrida de ese grupo traidor de ese grupo insensible de los tenedores de los bonos global bueno voy al principio de nuevo y me pregunto ya no económicamente políticamente que pasó el día martes a medianoche 12 de la noche cuando el correísmo y el partido social cristiano y otros grupos más le negaron al señor Daniel Novoa la elevación del 12 al 15 por ciento del IVA buena noticia para los ecuatorianos bien amigas y amigos muchas gracias por escuchar esto a propósito termino con una anécdota a los que aparecemos ante las lentes de la televisión nos recomiendan no vestirnos con nada verde porque el verde por descomposición de la luz que captan las lentes se vuelve como un trapo viejo maltratado esto que estoy puesto esta camisa y esta bufanda son verdes verdes pero bien verdes ustedes están viéndolas de este momento como viejas e inclusive como sucias pero bueno eso es lo que me salió porque yo me he visto a oscuras de madrugada me levanto y me he visto a oscuras yo y me tocó este atuendo un abrazo para todos y hasta mañana amén